te pones un poquito de esto y boom buenísimo si estás buscando éxito acá te traigo una de mis fragancias favoritas el polo red veneno puro si estás buscando perfume el polo red es muy buena elección te lo recomiendo de verdad es una colonia muy divertida para gente joven de 18 a 40 años la puede usar tranquilamente sin ningún tipo de problema transmite elegancia en cualquier lugar en cualquier momento esto es perfecto llevo un montón de tiempo usándola y es una colonia que no cansa no es una colonia que empalaga la verdad es un aroma muy dulce muy fresco muy limpio la verdad me encanta creo que este tipo de perfume es ideal cuando tenés una entrevista de trabajo alguna reunión importante te pones un poquito de esto y boom quedas como un verdadero rey muy versátil te lo puedes poner de noche te lo puedes poner de día por la mañana por la madrugada cuando sea siempre pensé que los polos son para gente mayor son perfumes muy fuertes hasta que un día entré a la perfumería fui probando y me topé con esto llamé a mi novia le digo tenés que oler esto me dijo no lo dudes llévatelo que está riquísimo eso sí probé otros polos y la verdad no me gustan tanto como éste lo otro sí que me parecen unos perfumes muy fuertes este es como más frutal muy seductor un ejemplo te pones una camisa en pleno verano te vas a bailar y la verdad que queda muy bien tiene un sabor a arándano tiene un pelín así como a pomelo algo de menta algo de vainilla combinación perfecta se nota que tiene un montón de cosas y es como un aroma natural no es algo sintético algo de la verdad que es una pasada tranquilamente se puede usar para momentos casuales un ejemplo que vas a jugar al fútbol pum pum te lo pones te vas al trabajo te echas sin ningún problema al gimnasio salí con la novia vas al cine más de escena para cualquier lugar cualquier momento es ideal para que tengas un poquito de esto guau qué buen perfume creo que la gente de polo se dio cuenta y es un perfume para gente joven que le gusta oler bien está también el polo blue que es el mismo en base pero en color azul la verdad que lo probé y no me gustó me pareció un perfume muy sintético este veo que las notas son más más naturales me gusta muchísimo más este pero bueno te recomiendo que vayas y que pruebe lo diferente polo que hay por ahí hay algunos que te gusta más pero bueno a mí sin ninguna duda este es el preferido lo bueno de esto que la verdad que hay bien a todo el mundo le gusta a mi mamá le gusta la novia le gusta a mi hermano a los amigos también me preguntan qué perfume llevo y bueno siempre lo recomiendo porque la verdad que es una buena jugada lo mismo que digo siempre de tener un buen perfume la proyección que transmite es un perfume que tranquilamente te puede durar unas cinco horas de magia empezó a llover días me voy a aplicar el perfume y voy a transmitir mi sensación que huele esto cuando te lo aplicas me voy a echar uno aquí uno aquí y uno aquí y otro por aquí te lo recomiendo de verdad es un perfume que no te cansa lo puedes oler y oler y oler guau qué bueno un espectáculo la verdad que por algo en mi preferido no compro perfume por comprar esto es una bomba y lo primero que se me viene a la cabeza es frutal es un perfume muy frutal muy fresco para gente joven para gente que le gusta la elegancia le gusta vestir bien ir cómodo ir fresco mira como siempre digo te animo a ir a probarlo a ver qué te parece aquí por ahí no te gusta por ahí lo probas y te parece muy fuerte muy suave o no es lo que te gusta porque cada persona a cada piel le huele diferente tenemos un envase de cristal tenemos aquí el logo de polo como no podría ser de otra forma el color es un rojo intenso la verdad muy bonito es un envase muy simple que tiene muy buen tacto el tapón vemos que es como de plástico lo podían hacer de metal o de aluminio pero no es de plástico y tenemos también el símbolo de la marca este envase es de 200 es el formato más grande que fabrica polo como ustedes saben a mí me gusta siempre comprar los perfumes de 200 lo más grande para tener más tiempo y disfrutarlo muchísimo más precio de este perfume unos 80 euros en una perfumería así que como siempre digo acércate probarlo y déjame en los comentarios si tuviste la oportunidad de probarlo si te lo compraste que te parece que te dicen tus amigos que te dice la familia que te dice la novia así que hasta aquí llegamos ya sabes si estás buscando perfume polo red la mejor opción sin ninguna duda así que nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch